10 de mayo, Día de la Madre Porque creo que en los cielos, arriba, los ángeles que uno a otro se susurran no hayan entre sus palabras de amor ninguna tan devota como ¡Madre! En México, la celebración comenzó en 1922, según el investigador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México Se escogió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen y el 10 porque en aquella época en México se pagaba en las decenas aunque otras fuentes sitúan el primer día de la Madre Mexicana en Oaxaca en 1913 México fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración y tal importancia adquirió la devoción a la Madre que el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la capital una gran escultura en honor a la Madre En diferentes partes del mundo se conoce el mes de mayo como el mes de las flores ya que de forma natural, las flores inundan los campos en las zonas rurales y aunque son diversos los tipos de flores que se dan en cada región En México una de las flores que tiene más producción es la rosa pues en esta época del año prolifera su producción tal vez debido a la gran demanda que se tiene de esta bella flor para realizar arreglos florales que son el regalo más recurrido en una de las celebraciones anuales más significativas del calendario el 10 de mayo, Día de la Madre Cuando tomamos a nuestra mamá como la fuente de nuestra vida con todo lo que nos llega a través de ella tomamos nuestra propia existencia ¡Felicidades! ¡Felicidades!